Sí, victoria muy importante, ¿no? Como dices, sabíamos que era un campo muy complicado, pero bueno, nosotros queríamos venir aquí y hacer nuestro trabajo y sobre todo llevarlo a los tres puntos. Bueno, siempre digo que donde me siento más cómodo es de central, pero bueno, estoy a disposición del entrenador, lo que él decida es siempre bueno para mí y bueno, hoy me ha tocado de la tirada al izquierdo, intentar hacerlo lo mejor posible y lo positivo es que el equipo gana. Sobre todo la primera parte también hemos tenido ocasiones muy claras, luego la segunda también es verdad que ha habido muy claras, pero bueno, al final da igual, ¿no? Cuando ganas lo importante es que te llevan los tres puntos, no sabemos realmente si nos merecíamos más, pero bueno, las oportunidades han estado ahí, que es lo importante. Por supuesto, por supuesto que sí, sabíamos que hoy era muy importante ganar aquí de cara al miércoles, también para esa confianza que necesitamos y bueno, sabemos que el miércoles en nuestra casa va a ser una olla a presión para los del Manchester City y con el apoyo de ellos seguramente se hará todo bien. Bueno, jugar con esta camiseta en el primer equipo es todo un orgullo para mí, ¿no? Y siendo titulado pues ya es una cosa increíble, es un sueño que estoy viviendo ahora y la verdad es que muy contento, ¿no? Sobre todo contento por la victoria, por los tres puntos y porque seguimos en la lucha por la liga. Sí, pero hay partidos que no te quiere entrar el balón y no te entra, ¿no? Sí que es verdad que hemos tenido ocasiones, pero hay a veces que el portero ha estado muy acertado, Rulli, pero bueno, al final ha llegado la recompensa con ese gol de Gares, que la verdad es que nos da mucha confianza, ¿no? Para afrontar el último tramo de liga. Sí, a mí me gusta, aparte de estar en el área y marcar goles, también asociarme con el equipo y jugar fuera del área, ¿no? Zidane es lo que me dice que juegue también fuera del área y que mueva a los centrales y así he intentado hacer hoy. Muy importante, ¿no? Y nosotros lo sabemos que estamos ahí metiendo presión al máximo. Este equipo está haciendo algo grande, yo creo que nos merecemos algún título porque estamos haciendo un trabajo extraordinario y vamos a seguir luchando por esto. La afición va a estar con nosotros, ¿no? Porque estuvo hasta siempre, vamos, pero se vio contra el Vuelvo que íbamos perdiendo en la eliminatoria y se vio a un madridismo increíble con nosotros, nos ayudó muchísimo y espero que el miércoles estén igual o mejor, ¿no? Son las semifinales de Champions, estamos a un paso de la final, vamos a salir con todo, con muchas ganas y sobre todo que nos apoyen, que nosotros vamos a darlo todo. ¡Gracias! ¡Gracias!